El ministro de Trabajo, Rolando Castro, se presentó a la Fiscalía General de la República para recibir informes sobre el avance en las investigaciones de los asesinatos de dos sindicalistas salvadoreños. Y es porque hay una denuncia concreta sobre el asesinato del compañero Abel Vega, un dirigente sindical de la Alcaldía de Santa Ana. Y he venido este día a pedirle un informe al señor Fiscal General de la República cómo va el avance de esa investigación. De igual manera, he incorporado dos personas más. Y uno es el caso del asesinato de Gilberto Soto, que es un sindicalista de los Timters de los Estados Unidos, que fue asesinado acá en El Salvador. Pero también he aprovechado para presentar un aviso penal. Y es sobre el caso de Iván Alexander Sandoval, que es el vendedor asesinado en un conflicto que tuvo la Alcaldía de Santa Tecla y los vendedores. La petición del ministro forma parte de los acuerdos que pactó con la Organización Internacional del Trabajo para cambiar la etiqueta del país como violador de convenios laborales. Castro también habló sobre las irregularidades que ha encontrado en la institución. Hemos encontrado niveles incluso de irregularidad y de corrupción, que lindan ya con la corrupción. Estamos armando procesos de investigación ya internas. Y además de eso, en mi calidad de presidente del Consejo del Seguro Social, también estamos dándole un análisis bien exhaustivo, tanto al Ministerio de Trabajo como al Seguro Social. Tenemos tres auditorías ahorita que están llevando a cabo un proceso de investigación. Nosotros sí ya definimos que hay hallazgos que están colindando entre la irregularidad y la corrupción, pero esperamos el informe final de las auditorías para ser responsables y no solamente deducir responsabilidades administrativas, sino también aquellas que tengan orden penal las vamos a ir a presentar a este instituto. Este es un informe de laprensagráfica.com